Senyue Nuevas Fotos publicadas por los fans en Weibo Sao Rushi publicó nuevo video blog con sus mascotas. Al video lo tituló La vida es deliciosa, la tabla de Shendu Pashi. Algunos fans comentaron, vaya, Sao Rushi es muy enérgica, Lulu come y transmite. Ya, ya, en nuevos materiales para Coca-Cola, no debe haber nadie que suscita tener una Coca-Cola en las manos, porque esta es la magia de la felicidad. Bailo con unas imágenes para el programa de variedades Keith Rodney. Pulay Weibo Red Pins, nacidos en el sur, Pulay es un modelo masculino. Shuka y nuevas fotos en Waving, imágenes fijas de alta definición en la escena de los gestos de Simpsons también están llenos de encanto. Shuka y para el evento en vivo de la marca Brunello Cucinelli, se siente autoconsistente y extiende el ritmo retro. Esther Yu compartió un mensaje en Weibo por su octavo aniversario como actriz. El octavo año del viaje de los sueños, el octavo año de conocerte, hemos dejado muchos momentos hermosos y hemos sido testigos de todo tipo de paisajes inolvidables juntos. Experimentamos todo tipo de emociones, buenas o malas. Todos hicimos todo lo posible para enfrentarlas juntos. No puedo responderte todo el tiempo, así que expresé lo que quería decir en una canción. The Soji es una canción muy todavía y poderosa. Cuenta la historia de tener el coraje de abrirse paso incluso si te encuentras con obstáculos y te enfrentas a valles. Si quieres alcanzar y tocar tus sueños, debes cortar las espinas y romper el caldero que llega a la siguiente etapa. Lo que quiero transmitirles no es solo amor y gratitud, sino también esperanza de que cada amigo que escuche esta canción pueda ganar algo de coraje y fuerza cuando esté confundido y vulnerable. Ve a volar, conoce a todos los turbulentos de la vida y la próxima parada será más emocionante. Shinji hizo una aparición en la tienda de marca Red Tiger. Echa un vistazo al Onitsuka Tiger en Shanghai, en la tienda de concepto. Explora la nueva experiencia de la moda urbana conmigo y desbloquea múltiples atuendos. Sanjini actualizó nuevas fotos en Weibo. Date prisa antes de que haga mucho frío. Sanjini actualizó nuevas fotos en Weibo bailando. Su que yo viste en las calles recientemente. Ho Min Hao, Shen Nuling, Tian Yairu, Chen Xiao filmaron para el programa de variedades Hello Saturday. Sanjini actualizó nuevas fotos en Weibo bailando.